Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, el título será La estás cagando o algo así Para ya, no sé cómo lo iba a estar colocando Porque esta mañana nos enteramos de algo Que Activision en sus redes sociales por el momento No está hablando de ello Y que, lastimosamente muchas personas Que durante la noche de ayer Que salió el evento de WCP O durante el día de hoy Hasta que vean mi video Deben estar comprando los Cut Points Dentro del juego Cuando hay una forma mil veces mejor Muchas gracias a Damián El Mácaro Muchas gracias a Cibet Porn Muchas gracias a Raúl Y a todos los que me estuvieron etiquetando durante la mañana De verdad que a veces hay cositas que no me doy cuenta Y ustedes me ayudan Vamos a estar en directo ahorita en la plataforma morada A vos en la edición tienen el link Recuerden que vamos a tener nuestro torneo de multijugador Por 20.000 CP el próximo martes Este fin de semana montar un video con las reglas Y si más esperamos la familia Vamos entonces a lo que nos interesa Porque también tenemos noticias del Ghost mítico Y otras cosas interesantes Como pueden ver acá La tienda de Cut Points De lo que vendría siendo Cotsito Ya es algo que lleva mucho tiempo dentro del juego Y la mayoría de ustedes probablemente no la utilizan O la han utilizado una sola vez ¿Qué pasa? Vámonos para acá para el juego Ya sabemos que tenemos un evento de Porto SP Quería arrancar un detalle muy rápido Vean que dice bonus 100% Algunas personas tenían un poquito de confusión Porque hubo una imagen que se las colocó en pantalla Y colocaron en las redes sociales oficiales de Activision Es decir, en Twitter, en Instagram Por todos lados colocaron esta imagen ¿Qué pasa? Que aparece lo mismo Bonus de 100 y todo esto Pero en vez de colocar 80 más 80 Aparecía era como si fuese el bonus tradicional De la tienda tradicional multiplicado por 2 Es un error Realmente cuando volvemos otra vez para acá para el juego Sé que tenemos aquí en la tienda de manera normal Unos bonos Por ejemplo, 420, 880 La última es de 1800 Con un bono del 35% Pero cuando vamos a Porto SP La realidad Y así ha sido en el pasado Es que ese bonus De ahorita de la tienda normal Desaparece Y simplemente es el monto básico Por 2 Y a eso se refiere con bonus 100% Fue una metida de pata Del que maneja las redes oficiales de Activision O de Codmobile Y ya está Ahora Vean acá que los valores Los valores que tenemos por acá Son de 1.39 6.99 En mi región Se van a dar cuenta de que en sus regiones Ok Van a tener con su moneda de su país Cuando vamos para acá para la tienda Porque es una locura Vean que cuando bajamos También en la tienda oficial Que obvio se los voy a dejar en la descripción también Caso que no se la sepan Tenemos Lo que es normal Ok Por el CP normal Y el evento por 2 Y vean los valores Por ejemplo El de 80 En vez de salirme Aquí en la tienda normal Me sale en 1.39 Aquí me sale en 0.99 Sale más barato Esta de aquí De 800 A mi me sale igual Que dentro del juego Pero esta de 1600 En el juego me sale En 13.99 Y aquí en 12.99 Y si vamos a la última A mi en el juego me sale En 139.99 Y aquí en 129.99 A ver Es más barato No es que te estás ahorrando la vida Pero oye Si me vas a vender Los CP Me los vas a multiplicar por 2 Y de paso A través de la tienda Me los vendes Ese por 2 CP Más barato Que dentro del juego Está buenísimo Ok Es mejor de lo que Nos imaginamos Pero no queda allí Muchos de ustedes Se van a estar dando cuenta De que tenemos entonces También estas recompensas Claro Ya esto para las personas Que inviertan Mucho dinero Estamos hablando De 34 para arriba Pero se darán cuenta De que El que se anime A comprar El por 2 SP Parece comprar la mítica O el próximo Ghost mítico Y quiera guardarse los SP Aparte de comprarlo por acá Por 10 dólares Más económicos Dentro del juego De tener el por 2 SP De paso Te van a dar una versión De la urban Épica Es un bonus Ok No vayan a decir Rido ¿Cómo es posible Que me estén vendiendo Una versión épica En 100 dólares? No, no, no Es un bonus Ok Si no te interesa el bonus Compra tu promoción Dentro del juego Y por 2 y ya está Esto simplemente Es algo extra Para que la gente utilice Lo que es la tienda Creo que está buenísimo Por el simple hecho De que compremos El mismo por 2 SP Pero un poquito más económico Aquí Ya vale la pena Aparte de aquí Tenemos otros sistemas De pago Que son diferentes A lo que nos ofrece Android O la iTunes Store Para lo que vendría siendo Celular Pasando a otras informaciones Familia Pues tenemos una segunda imagen Del Ghost mítico Muchas personas Están confirmando Que se va a venir Para la próxima temporada De todas maneras No es nada oficial Lo que sí es oficial Es que va a ser una realidad Dentro del juego Proximo mítico Que muchas personas Están esperando Tenemos entonces Esta imagen Con la silueta Sí No es algo muy increíble Simplemente son filtraciones Que poco a poco Vamos a ir teniendo Más y más Hasta que se revele El trailer O las imágenes Ya con su apariencia Al 100% También tenemos Otra reconfirmación Porque ya lo hemos confirmado En el pasado De que el perro El pastor alemán Que se acompaña al Ghost Va a tener una versión También mítica Y sin lugar a dudas Va a ser La primera mascota Dentro del juego El sistema de mascotas A través de refugio Ya dediqué un video En el pasado Cuando tengamos más noticias Evidentemente Dedicaré otro También les coloco Para el complemento De este video Una imagen Con algunas de las ruletas O cajas Que podemos esperar Para los próximos días En caso de que tenga Algún tipo de curiosidad Y lo último Que me queda comentarles De un problema Que estamos viviendo En los servidores De Cotsito Muchos de ustedes Me han estado bombardeando Por todas las redes sociales Incluso En mi correo electrónico Botinacos Arroba gmail.com He pedido a la comunidad Que me mande videos cortitos O simplemente Capturas de pantalla Explicándome Cómo está el tema De los PIN Pero Por algunas investigaciones Decreé un video Muy probablemente Más adelante Ya lo reporté a Activision No se preocupen No sé cuándo tiempo Se vaya a tardar En corregirlo O si realmente Es un problema O un fallo Que puedan solucionar Rápidamente Algunas personas Seguramente Por ejemplo Viven en Chile Y están siendo conectadas Con servidores De Brasil O incluso Mucho más arriba Hasta los Estados Unidos Algunos de ustedes Me han reportado Que de repente Desde hace una temporada Para acá Ahora están jugando Con el micrófono prendido Y escuchan a gringos O personas de habla inglesa Hablando Cosa que no era normal Porque los están conectando A servidores Que no se deberían Estar conectando Esto por supuesto Si en tu servidor O a la región Que te conectabas Tenías un PIN No sé De 50 Y te manda Para un servidor Mucho más lejos Que no sabemos el por qué Está clarísimo Que tu PIN Se va a elevar Una barbaridad Y esto va a producir Otros errores también Dentro de tu partida Cuando tengan más información Se las traeré en un video Y tu familia Vendría siendo todo Sé que no es un video Muy increíble Pero quería Aprovechar Y alertar A la comunidad A los que van a estar Gastando dinero De lo que es la tienda Para que aprovechen Para los que vayan a invertir poco Se lleven entonces La misma cantidad de SP Pero por un valor Un poco inferior Y para los que vayan a invertir mucho Ahorren Se lleven el por lo de SP Y un overrun tracker En el camino Bueno y como ya si les gustó No olviden Publicar el botón de like Nos vemos en el directo En breve En la plataforma morada En la edición Tienen el link Que es un montonazo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.